Yo les hablé en algún momento que uno de los nombres con los cuales es reconocido el Mesías dentro del judaísmo es un nombre raro, es un nombre que tiene origen en el idioma griego y que parece el nombre de un superhéroe, que es Metatron. Yo sé que esto, a veces cuando lo hablo con otra gente lo sorprende, ustedes ya están tan habituados. Metatron parece que estuviéramos hablando de un Megatron, algo así, como los nombres que usan ahora para los dibujitos, refiriéndose a superhéroes. Pero Metatron es bíblico, o sea, la palabra Metatron, usada por el judaísmo, significa el que se encuentra antes del trono. Viene de Meta, que significa antes, y Tronon, que significa trono en griego. O sea, es Metatronon, el que se encuentra adelante del trono. Y la escritura, en esto, ustedes recuerdan la escritura que dice Dijo el Señor a mi Señor, siéntate hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bueno, acá yo les comenté en su momento que esto es tremendo. Esto no es algo común. Cuando Yeshua utiliza esa escritura para referirse al mismo, esto es tremendo para el judaísmo. ¿Por qué? Porque frente a Dios no puede haber nadie sentado. Ustedes imagínense, yo ya esto lo he comentado en otra ocasión, imagínense estar frente a un rey. Bueno, de hecho, cuando yo era chico, a mí me enseñaron que frente a una persona mayor uno se tiene que parar. Y cuando entraba, por ejemplo, una persona mayor a una casa, uno se paraba. O cuando entraba la maestra o la directora de la escuela, nosotros nos parábamos. Esto era una buena enseñanza. Bueno, yo, por ejemplo, en lo personal, les digo, lo mantengo como regla. O sea, cuando yo tenía jefe, si entraba mi jefe, yo me paraba. Si entra el dueño de la empresa, yo me paro. Lo cual corresponde que hagamos todos. Cuando hay un anciano, por ejemplo, si entra un anciano, uno corresponde que se pare. ¿Por qué? Bueno, por esta, precisamente, esta situación de no estar sentado frente a alguien que es mayor. Bueno, esto proviene de la Biblia. O sea, frente a Dios, nadie está, en principio, sentado. A no ser que Dios lo haga sentarse. Ese es otro tema. Por eso es importante lo de Metatronon, el que está sentado frente al trono de Dios. Este es el enviado, precisamente, por Dios. Y por eso es que Yeshua utiliza esta expresión y dice, ni el enviado es mayor que el que le envió. O sea, él está diciendo que el enviado, el Metatronon, el que está delante del trono, el que es enviado a la gente,